Bitcoin, buenas noticias, malas noticias, malas noticias, buenas noticias, todo junto, pero separado, significando lo mismo, pero diferente, en fin, los mineros de Bitcoin registraron sus peores ingresos en 11 meses, es una mala noticia que en realidad es una buena noticia, porque lo que buscamos es ese suelo, ese suelo de ingresos en los mineros, que cuidado, que a nadie se le olvide, que una cosa son los ingresos y otra cosa son las tenencias, recordar siempre, 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 que los mineros son ballenas, ojo, ojo, porque hay gente que confunde y se piensa que los mineros, sobre todo los más antiguos, los más poderosos, los que llevan más tiempo en la industria y que menos han invertido realmente al final, ojo, son ballenas, que no se nos olvide, bien, dicho esto, vamos a la siguiente porque es una buena noticia, primero la mala, ahora la buena, venga, las billeteras con más de 100 Bitcoins, o más han alcanzado un máximo de 17 meses, importante, importante, y siguen cada mes batiendo récord, cada vez más billeteras con 100 Bitcoins, guardaditos, guardaditos, eso es muy positivo, en el momento que esto se lance, cuidado, porque habrá que vigilar muy bien, muy bien la data on chain, ojo, porque será cuando esos vendan, será cuando vengan las 6 madres mías, entonces tendremos que estar muy atentas, de momento, todavía hasta mediados de septiembre, no creo que vayamos a ver ningún disparo de Bitcoin, ni mucho menos, así que bueno, habrá que estar atentos a estos movimientos de las ballenatos, bueno, vamos al mercado, que es lo que nos interesa, de momento el USDT, en la zona de máximos, nuevamente, toque, y ahora decide ir a la baja, a lo que era normal, por su parte, bueno, los futuros del CME, que han tenido un horario raro, hasta las 4 de la tarde, bueno, hasta las 6, perdón, ahí ya están cerrados, y nosotros, por cierto, cerrados en 58.625, el mercado spot está en 58.467, es decir, un poquitito por debajo, no mucho, pero un poquitito, y estamos aquí haciendo esta especie de banderita, después de romper esta línea de tendencia más horizontal, y esta más vertical, más principal, esta vamos a quitarla para no confundirnos, vamos a eliminarla, porque la importante ya, digamos que fue esta, que ha sido, toque, toque, pullbacks, la siguiente estuvo aquí, pero bueno, ahora mismo en la actualidad, tenemos toque, toque, ha hecho un pullback, está haciendo una especie de banderita, después de este arranque, está como haciendo una especie de banderita, no sabemos de qué, si puede o no puede, en realidad, los máximos, como vemos, en una hora, estamos en una hora, desciende, 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 van descendiendo despacito, y bueno, pues ya, eso, eso, no es que sea bonito, pero tampoco es feo, porque en realidad tenemos aquí un triángulo, una formación triangular, que tendremos que romper en algún sentido. De momento, recordar que ayer decíamos que se estaba comportando Bitcoin, en una hora, por debajo de RSI, por debajo, continuamente, no, arrastrándose aquí por debajo de RSI 50, y ahora mismo estamos por encima de RSI 50, es decir, esta pequeña subidita es la que nos ha llevado a romper esa línea, y ahora la horizontal, estamos por encima, es decir, que esto puede hacer que estos mínimos vayan creciendo, ya veremos a ver cómo lo hace, si es capaz de soportar y aguantar por encima de RSI 50 RSI, si no, evidentemente, en el momento de lo perdamos, pues iremos otra vez a volver a por estos mínimos nuevamente. Para mí, a mi forma de ver, vamos a ir a diario, el dibujo que tenemos en el día de ayer fue bastante negativo, para ser domingo, en el día de hoy, bueno, por cierto, el gap ya no hay gap, el gap se ha cerrado, porque fijaros que en los futuros del CME han llegado, teníamos un pequeño gap, han abierto, han subido, han cerrado el gap, y según cerraron el gap, ¿vale?, llegaron justo a la parte de cierre, no han podido, y empezaron a tirar abajo, ¿sí?, esto tenemos que quedaros también con ello, ya veremos a ver qué decir mañana, evidentemente, esto es en el mercado de una hora, en el mercado de cuatro horas, que ni siquiera ha llegado a cumplir la cuarta hora, porque han sido tres, esta vela está compuesta de tres, bueno, pues está yendo un poquito de, me están rechazando de la zona, ¿sí?, ya veremos a ver cómo hablo en esta noche. Volvamos a Bitcoin. De momento, el comportamiento en diario es de que esta siguiente zona de soporte, que este pivote que marcamos, que además, si no recuerdo mal, lo marcamos en cuatro horas, ¿vale?, porque era estos cierres que aquí, con este apoyo aquí, ha servido, en principio, de soporte, pero poco más, tampoco podemos decir mucho más, acabamos de comenzar una vela de cuatro horas, en la que, bueno, de momento estamos rojitos, pero acabamos de empezar. Soportes, de momento, soporte en el muy corto plazo, 57.000, soporte en, digamos, un poquito más realista y antiguo, el de 56.600, ¿vale?, que es esta línea verde que tenemos, está más o menos en la zona. Siguiente línea, pues ya tenemos estos cierres que tenemos en 53.600, ¿vale? Bien, de momento el comportamiento sigue siendo negativo, es decir, mientras no tengamos un máximo ascendente, porque aunque aquí esta pequeña línea de tendencia ya la hayamos roto, tampoco es que hayamos roto los cierres de estos máximos en cuatro horas, ni siquiera este punto se ha roto, no hay más, tampoco hay ningún impulso fuerte, evidentemente el festivo del Día del Trabajo en Estados Unidos, pues ha sido concluyente para el día de hoy en los mercados, así que, bueno, tranquilidad. Bueno, por otra parte, la elizona que teníamos marcada, el otro día recordar que esta línea, como una zona de soporte, 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 y un poquito de pelea y más soporte, la hemos marcado como principal antes de la ruptura, las siguientes dos caídas que tuvimos posteriormente. Ha llegado al borde, ha parado, pero la vela de hoy tampoco es que habrá hacia la anterior, por eso lo que pase mañana es súper, súper importantísimo. Bien, en cuanto al Total Market, de momento aguanta la zona de soporte, aguanta los dos trillones, cosa que es bastante, bastante bueno, bastante bueno. Es como si hubiéramos, este cierre que tenemos aquí, vamos a marcarlo para que lo veamos, este cierre que hay aquí, que debería de haber sido, ves, apoyo al cierre, apoyo al cierre también justo aquí, es como si hubiéramos hecho una especie de fake out y para irnos para arriba, pero todavía no sabemos si aquí hay trampa y vamos a volver a tocar la línea de tendencia descendente, vale, en el 1.885 trillones. La dominancia de Bitcoin, que esta mañana estaba intentando romper la línea de tendencia, al final ha caído, no ha podido con ella. ¿En favor de quién? Vemos que el USDT también ha bajado y el USDT también ha bajado, con lo cual esta estabilidad de estos días, que ha estado aquí parada, aquí subía mucho, bajaba mucho, subía mucho, vale, pero en estos días ha estado un poquito más paradita, pues favorece a las altcoins. Cuando el mercado sepa que queda un poquito así, parado tontito, pues las altcoins se ven favorecidas y el dólar, por su parte, que bueno, no es que se haya movido mucho y ha estado un poco paradito. Vamos a las altcoins. Por su parte, las altcoins, de momento, bueno, por ejemplo, polis en zona de soporte, haciendo una paradiña, y vamos a ver, como siempre, ganadoras y perdedoras. Bueno, de momento, septiembre no ha empezado mal, vale, las cosas como son, pero claro, esto es lo que decimos siempre, acaba de empezar el juego. Venga, en la parte negativa tenemos FIAR, HARD, bueno, MELOS, también otro 8,40%, CEF, AK, CUBE, un 3,84%, es decir, poca chicha en grandes periodidades, y aquí ya enseguida estamos en el 2,1%, es decir, muy poquito. En la parte positiva, que hay muchísimo más, por eso la dominancia se nos ha ido fuera de Bitcoin y fuera de las stablecoins, FIN, ORDI, con un 17,55%, NEBLI, un 12%, INTR, 12%, SLK, 971, Bell, MASK, 9%, COTI, 8,94%, FLUX, ONE, HARMONY, con un 7,28%, ABQ, SLP, SHUSHI, 6,38%, ALPACA, un 6,15%, TELER, también tenemos aquí, un 6%, y bueno, nos acercamos a las zonas ya de los 5, tenemos por aquí SANT, que parece que revive un poquito, cadena un 5%, IOTA, un 5,23%, que de momento era así en las altcoins, muy, 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 muy flojitas, muy flojitas, yéndose a mínimos, esto es lo normal, previo, BOOM, ITEC, ANFI, también un 4,95%, igual en zonas de muy, muy, muy bajas, mucha oferta, ALGRA, bueno, ya también está por ahí, TAO, vale, pues fijaros, como hizo un techito, otro techito, y de momento, a ver si va haciendo mínimos ascendentes, para hacer máximos ascendentes, porque no lo logra, MAKER, subiendo un 4,74%, en la zona de soporte, clara, clarísima, bueno, creo que están siendo ya muy, muy maltratadas, las altcoins, y esto es muy buena señal, PEP un 4,76%, yo vuelvo a repetir lo mismo, vale, para mí, PEP está en zona de compra, está aguantando mucho mejor, que muchas altcoins, de primer orden, con lo cual, para mí, cualquier caída, evidentemente, a la zona de los 600, que es esta línea naranja, que tengo aquí, es compra, y acumulación, PEP, yo digo que es acumular, no porque sea un super mega proyecto, la leche, la pera, sino porque tiene una gran comunidad, y eso es una realidad, aunque sea una memecoño, me digo memecoño, perdón, en fin, bueno, poco más que añadir, porque el resto ya están por debajo, acumulando un poquitito de beneficio, intentando recuperar algo, Ethereum tiene lo suyo, mañana vamos a hacer un pequeño análisis sobre Ethereum, que creo que es bastante interesante, la zona en la que está, en una posible zona de rebote, pues está marcado con esa línea verde clarita, y justo ahí ha intentado rebotar, pero, lo que pase mañana, en el mercado cripto, súper, súper importante, porque realmente es el día después, el primer día, de comienzo del curso, después del festivo que ha tenido hoy Estados Unidos, así que poco más que añadir, vamos a terminar con Bitcoin, en el día de hoy, Bitcoin en una hora, en una horita, vemos que está haciendo esta pequeña bandera, que sí, que no, que no, que sí, vamos a ver qué decide hacer al final, en principio, ¿qué es esto? Pues subida, banderita, subida, banderita, una banderita de todos, no sé cómo va a resultar, pero en principio, eso es lo que es, ahora bien, que vaya a seguir por encima del 50% RSI, vamos a ver si es capaz, porque tampoco el volumen, no es que haya sido maravilloso, pero, si nos fijamos, de toda esta zona, el volumen era muy planito, y aquí ha habido bastante más batalla, es decir, ha habido un intercambio de golpes interesante, bueno, pues a ver, a ver qué tal, inclusive, veis que toda esta zona, también era muy planita, intercambio de golpes, intercambio de golpes, zonas interesantes, en las cuales sube un poquito el volumen, es decir, está siendo precios interesantes de intercambio en el mercado, el mercado que cada vez tiene menos bitcoins, recordémoslo, porque están todos bien guardaditos, así que eso no lo olvides, y lo de siempre, yo lo que os digo en mis vídeos, son mis sensaciones, mis sentimientos respecto del mercado, me puede equivocar y me equivoco muchísimo, la única persona que puede tomar una decisión, eres tú, así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.